Dale Fa, dale Fa Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Otra vuelta, otra vuelta Vamos, caminaré en uno, dos, tres Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no te vencerán Y no te vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no te vencerán Queda solo atmósfera, sin ritmo Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande El gigante que pueda entender Como siempre Dale bombo En tres Caminaré en tus promesas En tres Caminaré en tus promesas Y en tu victoria andaré Fíjalo con fuerza Caminaré con tu fuerza Él prometió Él prometió No me vencerán Súbele Y no me vencerán Porque Dios es fiel Porque Dios es fiel Él puede Glorioso ¡Glorioso! ¡Víjalo! ¡Glorioso! ¡Victorioso, soberano Dios! ¡Eres todo está dividido, tan dividido, soberano Dios! ¡Abájale, adoración, tres, tres! ¡Hacemos un coro así! ¡No subimos! ¡Sigue igual! ¡Otro coro! ¡Dame bombo en uno, dos, tres! ¡Vos sientes, firme estaré! ¡Otro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todavía no llega el apóstol! ¡Que no caiga! Solo en ti, oh Dios, todo el amoso viene de vencer, Dios es fiel y Él puede, Él es más grande que todo gigante, Él es más grande que cualquier oposición, todas las cosas se sujetan al nombre de Jehová, porque hay poder en su nombre, hay poder en su sangre, hay poder en el nombre de Jesús. Dios, en mí, oh Dios, en mí, Señor, está nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro valo arte, Jehová de los ejércitos es su nombre, Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él, a quien tengo en los cielos y no a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo yo en la tierra, tú eres más que suficiente, más que suficiente para mí. Tú eres, tú eres el amado de nuestra alma, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Y siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. El Señor pone una impresión en mi corazón, y me recuerda el pasaje de David con Goliat, donde Goliat con sus palabras atormentaba, quiso atormentar y amedrentar la fe de David. Lo quiso apocar con sus palabras, lo quiso apocar con sus palabras. En palabras más sencillas, Goliat lo que quería era decirle, tú no sirves para esto, tú eres muy joven, o tú eres muy anciano, tú no puedes. Y si usted ha leído ese pasaje, solo fueron palabras, palabras que quisieron amedrentar a David. Y quiero decirle que eso quedó solo en palabras. Porque Dios respaldó a David en todo. Porque Dios avergonzó la fuerza, la inteligencia, las capacidades quizás de Goliat. Y así, hay algunos que están siendo amedrentados. Donde palabras del enemigo han venido a apocarlos, quizás a apocar tu fe diciéndote, ¿y dónde está tu Dios? Pero más David nos escondió, sacó fuerzas de debilidad y se levantó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Puso a Dios por delante, no se puso él, sino que él respondió a Goliat. Jehová de los ejércitos es su nombre y tú no vendrás a abortar con tus palabras lo que Dios va a hacer conmigo, con mi casa, con mi congregación, con mis pastores, tú no vendrás a abortar lo que Dios gestó desde la eternidad, con un propósito eterno que trasciende en el tiempo hasta el día en que él venga a recoger, a recoger mis frutos, los frutos de mi casa, los frutos de mi congregación, los frutos de mi familia, mis frutos. Porque esto no es con fuerza, esto no es con poder, esto es con su santo espíritu. Podrás decir lo que quieras de mí, podrás decir lo que quieras, podrás quererme en estos palabras que quieran imputir temor. Paz Jehová, el Dios Padre Todopoderoso derramó nuestro amor y ese amor echa fuera todo temor. El amor del Padre ha sido derramado sobre nuestros corazones, con tantos pueblos, no dejas temor a malas noticias, no dejas temor a lo que quieran decirte, porque lo que Dios habló, porque lo que Dios prometió ha de cumplirse. Él hizo un pacto, un pacto eterno, derramó su sangre y fiel será su promesa. Por tanto, pueblo, grandes cosas hará llorar en medio de su pueblo y estaremos alegres. Y haremos alabanza y júbilo al Dios verdadero, al Dios secreto, a Jehová el Chalai, al león de la tribu de Judá. Y haremos alabanza y júbilo al Dios mío. Y por tanto, recibe tu libertad, 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 a los que fueron cautivos por palabras que te hirieron, recibe tu libertad. Llegó el abuso, la última, dale, dale, dale. Coro, coro, le ayuda, juego. El último, wow, sigue wow. Queda piano. Queda piano.